¡Puescando súper preciazos de cuaresma en Merco! ¡Me encanta! Todos los tequilas, whiskeys y botanas abritas con 20% de descuento. Cerveza Cluster Likes Spak a 50.90. Charola térmica con Vermex a 25.99. Y refresco Pepsi regular a 33.99. Vigencia el 18 de abril. ¿En dónde? ¡Súper preciazos de cuaresma en Merco! ¡Te llevamos el súper! Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¡Suscríbete al canal!